En lo que va del año, 796 gasolineras han sido sancionadas por diferentes irregularidades en México. De acuerdo con el titular de la Profeco, Rafael Ochoa, la cifra podía incrementarse, debido a que se tiene contemplado realizar revisiones en 7.500 estaciones de servicio en este 2017. Implican más de la mitad del número de las 11.400 y fracción gasolineras que tenemos en todo el país. Una de cada dos gasolinerías estarán siendo revisadas para asegurar que despachen litros de al litro principalmente. Hasta el momento han verificado poco más de 4.000 de estos establecimientos. Sin dar a conocer una cifra exacta, el funcionario detalló que el Estado de México ocupa el segundo lugar a nivel nacional por el número de gasolineras sancionadas. Las multas para las empresas que incurran en irregularidades pueden alcanzar los 400 millones de pesos. Que tengan el precio a la vista en el momento en que le sea despachado, que no tenga fugas la manguera y que obviamente tenga un holograma de una unidad de verificación autorizada o de la Procuraduría en el sentido de que ese despachador ha sido debidamente calibrado. Rafael Ochoa explicó que se verificarán empresas nacionales y extranjeras. Humberto Valencia, Noticieros Televisa.